Las granjas más grandes y únicas del mundo. Bienvenidos a mi canal. Gran parte de los seres humanos están acostumbrados a las ciudades donde tienen a su alcance una gran cantidad de productos. Sin embargo, más allá de los edificios de concreto o el ruido de las personas, se encuentra el origen de muchas cosas que consumimos diariamente. En un lugar que conocemos como granja, estos espacios están muy relacionados con la agricultura y los cambios que nos llevaron a establecer las bases de las sociedades actuales, ya que con su cuidado se cubrían gran parte de las necesidades básicas de los humanos. En la actualidad muchas cosas han cambiado, pero dichos lugares siguen siendo muy importantes. Una granja es un terreno en el campo que se maneja para cultivar y criar animales. También se tiene una zona al aire libre, la casa del dueño, el granero, el establo, el gallinero y el cobertizo para guardar las herramientas que sirven para trabajar la tierra. El granjero sin duda es uno de los elementos más importantes en este entorno. Es la persona que se encarga de cultivar todo tipo de frutas, hortalizas y cereales. Sus tareas van desde la supervisión de sus terrenos hasta la compra de semillas o ganado para poder empezar sus actividades. Por lo general, se trata de una persona con un vasto conocimiento de las fechas, las temporadas o los ciclos necesarios para que algo crezca. De igual forma, se adaptan a los cambios, ya que en la actualidad facilitan su labor con el uso de tecnología y con maquinaria más sofisticada y más efectiva. Todo esto lo hace para poder tener un sustento propio, alimentar a su familia, pero también para generar artículos o materia prima que es distribuida a la población o a las industrias respectivamente. La mayoría de los animales que habitan en una granja están totalmente domesticados y cumplen una función importante. Por ejemplo, proporcionan alimento al ser humano. La gallina da huevos, la vaca da leche, de los cerdos se obtiene carne y de las ovejas, lana con la que fabrican ropa y diferentes tipos de tela. Otros, como los caballos, son de gran ayuda en las tareas diarias de cultivo o de transporte. No olvides suscribirte, aprende con nosotros. Por otro lado, en las granjas también se podrá observar algunos hermosos gaticos tomando el sol panza arriba y un simpático perro correteando por todas partes, muy pendiente de que no entren intrusos. Algo que vale la pena mencionar es que la impresión tradicional que se tiene de estos lugares ya no va acorde a los tiempos actuales porque ahora las granjas son más especializadas. Si bien se encuentran lugares que hacen un poco de todo, cada vez es más común que las personas se enfoquen en un solo producto para lograr una mayor eficiencia y poder recuperar sus inversiones ya que buscan que toda la maquinaria adquirida les dé un beneficio. El tamaño o la cantidad de hectáreas ayuda a determinar su rentabilidad ya que es lo que se traducirá en el número de cultivos o de animales criados. Esto también nos da un estimado de las personas empleadas ya que no suele ser una tarea para una sola persona. Las herramientas más utilizadas son palas, picos, arados, los cuales se pueden utilizar para la tierra o incluso para remover piedras que impidan plantar algo. Los animales de granja son vacas, cerdos, ovejas, gallinas, cabras, conejos, caballos, perros y gatos. Los productos cultivados, de acuerdo a las necesidades de los granjeros o de la población, es que determinará el enfoque y las cosas que cultivarán. En este sentido, se tienen muchas opciones y todas son igual de importantes. Lácteos, en este caso, se tendría un grupo considerable de vacas para la ordeña de leche y procesamiento de queso u otros artículos derivados. Apicultura, orgánicos, forrajes. Es indispensable saber cuáles son las principales enfermedades que afectan a los animales de granja como un primer paso para saber cómo combatir estos problemas sanitarios que se presentan en los emprendimientos pecuarios con gran frecuencia. Los brotes de gripe avaria. Esta enfermedad tiene una gran facilidad de contagio y deriva de la acción del virus de la gripe. La encefalopatía espongiforme bovina. Es una enfermedad de tipo degenerativa que afecta el sistema nervioso de los bovinos. Es una condición relacionada con la presencia de pirones, es decir, proteínas infecciosas. La fiebre aftosa. Sus causas, alcances y consecuencias. Es una enfermedad de elevado nivel de contagio ocasionada por un virus que daña a cabras, ovejas, vacas y porcinos. Los animales afectados exhiben elevada fiebre en los primeros días de contagio. Posteriormente aparecen grandes ampollas en la mucosa de la boca, los cuales causan un gran dolor a los ejemplares enfermos. Otras enfermedades capaces de afectar gravemente a los animales de granja, como en el caso de cerdos, vacas, cabras, ovejas, gallinas, becerros, patos, gallos, pollos, entre otros, son la diarrea viral bovina, mastitis, fiebre hemorrágica viral, viruela, síndrome respiratorio reproductivo porcino, criptococosis, acariasis, linfagitis eposoótica y la enfermedad vasicular porcina. Claro está, una medida siempre pertinente para reducir al máximo el riesgo de que se presente en caso de las enfermedades mencionadas y varias otras más tienen que ver con la higiene que se mantenga en las instalaciones de la granja o criadero. ¿Te has preguntado ¿Cuáles son las granjas más grandes y únicas del mundo? Interactúa con nosotros, déjanos tu comentario. Es una de las granjas más escandalosas y controvertidas del mundo. Se dedica a la cría de osos y tigres. Hace apenas unos años, el propósito de la producción era lo único, la carne se entregaba en muchos restaurantes grandes. En vista del hecho de que la población de tigres ha disminuido a indicadores críticos, queda claro por qué las actividades de la granja causaron tanta crítica y resentimiento por parte de los conservacionistas. Top 9 Granja jirafa de Estados Unidos Se dedica a la crianza de jirafas, es respetuosa con el medio ambiente y funciona oficialmente como reserva, aunque recuerda a un zoológico típico. Además de las jirafas, puedes ver muchos otros animales como antílopes y cebras. El rinoceronte y jabalíes. Top 8 Granja de reptiles de Maryland, Estados Unidos es una famosa granja de reptiles que los viajeros de todo el mundo se esfuerzan por visitar. Aquí vienen aquellos que siempre han querido comprar una boa o un pitón, así como los amantes de la naturaleza habituales a quienes les gusta pasear por lugares pintorescos y observar habitantes exóticos. La granja emplea a los mejores criadores de serpientes en los Estados Unidos que participan en los eventos temáticos más importantes y muestran al público sus raras mascotas. Top 7 Granja de aventuras de cocodrilos Hartley en Australia Es una empresa comercial, vende los cocodrilos. La granja está abierta para visitas. El equipo de Hartley cree que realizar recorridos por la granja es una excelente manera de aumentar la conciencia ambiental. Top 6 Swansea Bioform Lynch Farm, Reino Unido Produce sanguijuelas. A pesar del alto nivel de desarrollo de la medicina moderna, el uso de sanguijuelas con fines curativos todavía tiene un lugar real en ella. Top 5 Granja de cabras araña en Estados Unidos A primera vista, es difícil entender por qué esta granja es única y muy original, ya que los animales principales son cabras comunes. En realidad, las cabras que viven en la granja son animales únicos modificados genéticamente que se han inoculado con el gen de la araña. Top 4 Rancho de serpientes, Australia Un total de 15 especies de serpientes se presentan en la granja, la mayoría de las cuales son pitones. La cría de serpientes es un negocio muy rentable. Los productos de piel de serpiente son muy populares en todo el mundo y el veneno de serpiente ha sido ampliamente utilizado en la medicina y cuesta mucho dinero. Top 3 Merriandown, Australia Esta finca también, propiedad de Napco, Queensland, está situada en Queensland y ocupa 1,24 millones de hectáreas. Declara tener unas 17,500 cabezas de ganado. Top 2 Megagranja de la ciudad de Mudajian, China Tiene como media unas 100,000 vacas lecheras en producción. Ocupa una superficie de 9,1 millones de hectáreas, es decir, 50 veces más grandes que la granja lechera más grande de Europa y equivalente al triple de la superficie de Cataluña, 3,2 millones de hectáreas. Está ubicada en la provincia de Eilonjian y funciona desde el 2015. Produce alrededor de 800 millones de litros de leche al año y es propiedad de John D. Diary Severny Burn, Top 1, estación ganadera Anna Creek, Australia. Esta finca ganadera de 2,4 millones de hectáreas se encuentra cerca de Adelaida. Se estableció originalmente en 1863 y comenzó con la cría de ovejas, pero desde hace décadas se dedica principalmente a la ganadería vacuna. Algunas fuentes indican que es la granja con mayor producción mundial de carne de vacuno. Tiene entre 10,000 y 14,000 cabezas de ganado y actualmente es propiedad de William Carroll Company. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte. Si te gustó este video, activar la campanita y compartir con tus amigos, familiares. Hasta un próximo video.